¡Suscríbete al canal! 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 de granadita para Juanca, la granada que evita que pueda pulishar de vuelta el recovery doku, cuidado con esto tenemos el forward team, lo va a ir a buscar Juanca o va a ir con el Nikita, no, y se reventó solo, se reventó solo con el C4, there, y reventó game 1 para Juanca de una manera que definitivamente nadie se esperaba, ni siquiera el mismísimo doku, perdón, game 1 para doku, y esto podría ser castigo quien va a sacar esta primera stop, estamos a 1% de que el gou esté online, está online el gou, eh sí, sí, hay gou, ahora sí que mucho cuidado con aprochea porque ahora tiene tremendo anti-air Terry, pero no pasa nada con ese zoom, ese botón bufeado hace cuánto, dos parches más o menos, al aire, y tenemos ahí las patitas, sí, el árbol, ¿quién va a ganar ahí? No ganó nadie, los dos a pick corricionaron, no pasó nada, sigue el gou disponible hay ok, y punillado por el forward sí, eso es duro ¡ay, consigue el downer que tanto estaba buscando Juanca, sí, sí limpísimo ese downer, y este gou desapareció, Juanca se está acercando peligrosamente acá, vamos a ver, tiene el gou disponible ese barranaco que va a ser castigado, va a poder aguantar uno de esos favoritos, tenemos la erupción y la libera bastante temprano, puede volver Juanca guarda con el gou, eh, tenemos el power, gaitan y rompe el escudo, terminámela acá Juanca la patita, se levanta un barba, ¡pum! termina acá esta stock y Juanca puede, con ese escudo roto, para las cosas, uno a uno, ¡ok! ...movilidad que tiene Ike en el aire, por lo menos gou, el downer que no conecta va a volver ahí, está entrando Juanca, no importa que esté en desvendazas, se está mandando, quiere eliminar este stock lo más rápido posible patita, 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 raíz en trato lo que justo buscaba lo que justo buscaba Doku, pudo conseguir ahora volvió patitas ahí, de Juanca tratando de pokear el escudo de Ike y buen salto de Doku, buena conversión y forward smash a la cara de esos statement, y le va a pegar el downer increíble, el 0 to death que acabamos de ver de Doku, a menos que Doku empiece a jugar un godlike neutral acá cuidado con esto el downer no lo consiguió ¡ay, esto se terminó! ¡esto se terminó! ¡esto se terminó! se terminó ¡oh, guarida! ¡no, salió, guarida! Juanca consigue la eliminación de Doku, gente perfecto, sí solamente te puedo hacer una pregunta, Pablo ¿cómo se llama el personaje ese que está ahí en el fondo? ¡oh! ¡no, ni qué fondo, ni qué fondo tenemos! 93% esto es un punish trade-o trade-o con el área increíble ¡oh! ¡ah! ¡no, pica-price! ¡ah! ¡no, pica-price! ¡no, pica-price! ¡no, pica-price! ¡no, pica-price! ¡no, pica-price! ¡ah! ¡ah! manteniéndola ventaja por ahora ¡uh! ¡ahí está! ¡ahí está! contesta Juanca como corresponde 30 segundos, pasaron volaron dos stocks ¡no, pica-price! ¡y se murieron los dos! ¡se murieron los dos! ¡no! ¡y! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡está vivo, está vivo! ¡está colando! ¡mirá aquí los tenés a ! ¡ lige! ¡ aquí está con todo hoy! ¡qué. comparé con seguir la rift no, pero abge다� Ahora está en situación positiva Guarda con esto Ahora Gecko Va por la rodilla No, se queda en el borde Busca la red ¡Dartro Vito! ¡Dartro Vito! ¡Dartro Vito! ¡Qué lindo que está esto! Los ataquen los gordos Beneficiándole Para que Gecko no pueda correr Libre en el borde Excelente Esta vez para esquivar el down B Y ahora es cuando Gecko Tiene el control del stage Va a buscar el backer Pero ahí ¿Juanca puede volver? Sí, puede volver Y conecta la perla La pregunta es conseguir a la kill Viene el gordo Y consigue Impecable esa conversión De Juanca también Yo se lo consigue Y Gecko aguanta Buen día Tiene el down B Tiene el down B Y esto podría ser el final Doble stop Y no consigue la red del force Así se podría haber terminado ahí Viene el gordo por arriba Y tenemos el down B de Juanca ¡Ay! Buen espacios Y la pega por atrás La pega por atrás Gecko Va a ganar Gecko 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 ganaba Todo stage Número 4 El last chance qualifier Y avanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina